muy buenas amigos qué tal cómo estamos vamos a hacer un nuevo vídeo un repasito de cómo están los acuarios y vamos a verlo tanto en nanito con macroalgas y demás tanto como este de aquí vamos a ver si no entra mucho reflejo desde la calle que tengo la ventanita abierta que parece que entra un poquito aquí en el lado izquierdo pero bueno creo que se ve más o menos bien ahora lo mostré muy de cerca para que lo veáis realmente cómo está todo y demás bueno hemos hecho un leve cambio vale yo lo acerco por aquí que es sin embargo esta golden si recordáis estaba exactamente aquí en este ladito qué pasa que me estaba quemando a esta de aquí pero yo no sé si es que la ofilia está viendo realmente porque es que tengo muy camaranceta fijaros el pólipo hasta lo extiende que ahora precisamente lo tiene corto pero es que esta mañana con el y me fija lo tenía por aquí el pólipo o sea que va a por este igualmente vamos yo no sé esta es de las más malas de las tos más malas que tenía porque las demás tienen todo un pólipo o menos normal que no quieren atacar a ningún otro coral como esta por ejemplo que veis que está expandida estupendamente tanto como esta de aquí como ahora de las puntas así doradita esta verde igual si bajamos aquí con la rasta lo mismo no sé la veo más normalita bueno que más por aquí aquí también teníamos lo que es la trachis vale que le hemos pasado aquí la hemos puesto ahí porque aquí que teníamos antes no lo recuerden a vale el box el de worldwide coral el amarillo lo que estamos de aquí porque no lo veía muy bien lo hemos puesto aquí ahora a ver si se va recuperando que es que no sé que le está pasando ocupaba la pieza entera y no se llevaba unos días regular la verdad esperemos que no le ocurra nada y bueno a ver qué tal va espero que la anemona con los payasetes no le dé por quemarla yo creo que el polipo no llega pero bueno vamos a verlo fijaros la payasita la barrigota que tiene está gordísima porque está a punto de poner una puesta fijaros cómo está y el macho pues aquí lo veis mucho más pequeñito ahí están los dos en la anemona mira ya está haciendo aquí un huequecillo en la arena porque la puesta la suelen poner justo a ver si puedo enfocar justo ahí donde está esa cosilla verde que se ve por ahí ahí donde suelen poner la puesta y así que aquí está ya la migueta haciendo lo que es el sitio para poner la puestecilla bueno aquí tenemos al amiguete este que la verdad es como valenciana es un pez que realmente os lo aconsejo totalmente porque mantiene la arena muy limpia y fijaros que no es el típico valenciana que sale nadando y esparce la arena por todo el acuario este la echa en el mismo sitio y eso la verdad que es una alegría porque te mantiene la arena súper limpia claro como como filtra como la mueve yo he hecho de comer variado entre congelado escama y pequeños peles y espero que queden al fondo que no se lo comen los peces pues aquí viene el amiguete y se los come pero la verdad y sinceramente creo que una de las velas tenía también del más bonito porque está un tiene un color muy chulo así en amarillito y demás y eso y no hay muchos peces que tengan color así en amarillo así en white así que aquí dejamos al muchachito y seguimos con el repaso la que habló 3 azul hay la azul que diga la coca cola bueno aquí ya va lanzando cabeza a los que me siguen el canal veis este es un coral que tiene un crecimiento muy 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 lento al menos a mí me crece muy lentamente ya está lanzando más cabecita pero no sé qué tiempo llevará con él llevo ya si no llevo un par de años ponemos a menos y hasta ahora pues un coral que ya os digo cuesta mucho de que tire palante y bueno aquí como he dicho he puesto la atrás y que aquí está tremendísima está muy bien para saber darle un poco pero yo creo que ahí le viene mucho mejor que inclusive cuando estaba aquí por otro lado nos venimos aquí ahí lo tenéis la verdad que es una pieza que está creciendo muy bien recordar lo pequeñita que la traje y así que muy 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 contento la verdad creo que tenía tres boquillas amarillas y ahora fijaros todas las que tiene así que por ese lado también súper contento porque como ya he dicho en varios vídeos este xali desde los que más me gustaban porque tiene un color impresionante de noche así que le digo súper contento pasamos por aquí fijaros cómo está esta cardú azul aunque en vídeo se puede ver a quizás moradita es una auténtica pasada con luz blanca se le da un color chulísima pasamos aquí a la golden con la punta de crecimiento la verdad que también chulísima y nos venimos por aquí atrás y vemos a red dragon y lo mismo aquí tengo este trío es que me encanta la forma que tienen las tres las tres cardú no sé son de las acros que más que más me gustan después es que atrás al fondo tenemos la pikachu y la verdad que también nos va genial pero como saca los pólipos al igual de esto de aquí da un poco reflejo de la calle esto de aquí también va muy bien la john gay que ya lo he visto en otros vídeos que no sé por qué me cuesta mucho que me tire pero bueno me está haciendo base me está tirando después tenemos esta de punta de azules también tiene un crecimiento muy bueno al igual que está en mi leporas que también tiene un crecimiento buenísimo tenemos por aquí bueno pues aquí tenemos a la confusa que también tiene un crecimiento bárbaro no sé si se puede ver bien desde arriba se ve enorme tiene ya amiguitos viviendo en ella ahí lo tenéis a la estimatura se pasa a ir refugiado y la damisela por que parece que a veces me molesta un poco pues la estimatura está hecho bueno de esta pieza de verdad que una buena simbiosis se ve ahí después pasamos aquí la milka se ve muy bonita con un moradito muy chulo un azul como lo queráis ver aquí tenemos otra montígora es la babelgan ahora mismo tiene una punta amarilla pero tiene crecimiento que es muy raro en ella ya que se está casi tocando con la nacrópora que la nacrópora podéis ver cómo está está tremendísima aquí atrás no se ve bien pero tenemos un esquejito que tenemos que este de la cardú está la golden también tenemos de la babelgan tenemos de la forest fire algunos quejitos que tengo ahí para sacarlo a la venta y entre los amiguitos y eso para intercambiarlo si alguno lo estáis viendo y esté interesado puede poner un trato conmigo pasamos aquí aquí tenemos las lo que son leofilias las parancoras los las bloody que se llaman o le suelen llamar fijaros también qué chulísima está aquí la tenemos en verde y aquí la tenemos en moradita esta ya hay otro estilo de parancora que es la bicolor y aquí tenemos la yaya menzi y ahora que tiene un color también estupendo qué más por aquí detrás tenemos el tarco con corales blandos que tenemos por ahí que como me entre la picada voy a sacar esa pieza entera y la voy a meter aquí en esta esquinita pero no quiero cargar tampoco porque ahora lo enseño bien me pareció una pena cargar tanto ese acuario aquí tenemos este chalice que la verdad que también va bastante bien no me acuerdo del nombre ahora la verdad ya contacto con las ya se me basa los nombres pero el catar o renji creo que era y si ese era y la verdad que también pasa que ahora creo que se va a quemar poco la confusa a ver qué hago ahí no sé si lo cambiaré de lado no lo cambiaré de lado porque creo que al final la confusa se va a quedar con toda esa zona me gustaría también tener ese crecimiento de confusa quizás lo cambie tengo que verlo no sé si ya habrá hecho base ahí también no sé bueno aquí tengo varios sitios que quizás me lo puedo poner aquí pero claro aquí también tengo la fungia justo aquí detrás y es un color muy parecido tanto de este como de este entonces creo que estarían demasiado cerca pero bueno ya veré a ver como como lo hago o a ver si enfoco bien que parezco que ahí está a ver como lo hago que no sé realmente aquí tenemos una montipola red que también está muy chula aquí tenemos la verdimenta esta de aquí también el forite como digo va muy bien pero tiene todas esas partes quemadas de la ofilia aquí de la amiguita tiene toda esa parte quemada y le ha hecho una gracia si os podéis fijar por ahí tiene esas partes de ahí que es la que ha quemado pero bueno también exactamente no sé si es demasiado es demasiado luz para para esa pieza para ese tipo de forite no sé si a lo mejor debería de ponerlo más al suelo o dejarlo ahí la verdad que no lo sé pero bueno esto es el este es un resumen de lo que estáis viendo en el acuario en general vamos a pasar al pequeño que como os digo no lo quiero cargar mucho tampoco de corales y demás me da un poco reflejo aquí siempre que no sé por qué pero bueno os lo muestro aquí a la izquierda hemos puesto lo que son la gorgonia la gorgonia rosa ahí tenemos un árbol de kenia morado este recordad que es un acuario pequeño de macroalga vale macroalga y algunos blandos aunque tengo aquí en cuarentena a esta muchacha porque en el acuario grande la verdad que hubo un tiempo que no la veía muy bien la he puesto aquí y se está recuperando estupendamente aquí tenemos también un plumerito que metimos que ahora mismo está cerrado pero la verdad que está muy chulo con puntitos blancos a ver si se abre antes de que termine el vídeo y le enseño la alga roja bueno aquí la tenemos ya he sacado bastante la verdad pero fijaros que está chulísima los árboles de kenia estos antes estaban aquí arriba lo he cambiado lo he puesto aquí para que puedan digamos partir un poquito el color no del color rojo de este y demás pero bueno aquí recordáis también de que tenía un naoko pues el naoko el pobre habrá fallecido no lo encuentro por ningún lado no ha saltado entonces habrá llegado su día y ahí se ha quedado y no ha ido bien un poco tiempo que parece que sí pero pero no aquí actualmente sólo tengo un cangrejo pompón y cuatro gambitas torte de la pequeñita es lo que tengo bueno y dos caracolillos nada más otra macroalga que tengo a ver si la puedo enseñar bien aquí lo veis y se me está llegando todo esto de bolonia no me molesta porque ya lo digo yo no cuero macroalga la bolonia es un coral claro no es son más que las algas entonces pues bueno si se tiene otro saldo al lado de ahí bueno al fin y al cabo es lo que quería lo que quiero conseguir también que me cuesta mucho trabajo es conseguir algunas otras algas como por ejemplo hay una caulerpa que tiene forma de pluma que me cuesta mucho trabajo que no la encuentro por ningún sitio la he visto en muchos vídeos mucha gente pero no la encuentro en ningún sitio la verdad que me encantaría tener ese tipo de macroalga porque creo que le da daría un buen visual al acuario aquí está la torte creo que por aquí hay otra mejor que quieren la verdad porque tienen el acuario para para ella sola así que tengo cuatro de ella bueno y así va el pequeñito la verdad que el plumbero no se verá ahora pero le da un color precioso así que y ya está y poco más simplemente el h resumen que quería hacer del acuario no sé cómo lo veis sigo con el fondo negro creo que me gusta hasta el momento como se ve cuando me canse como dije la otra vez pues lo quitaré sin más y poco más porque se quita en un segundo y volveré a dejar transparente y poquito más un leve resumen del acuario y siempre se me olvida de lo mismo de aquí de los manos otra vez le tiene que partir lo que son las puntillas a las hojas de arriba para que para que me crezca en forma de bonsai y no me crezca tan alto el problema va a ser que con el yanguar pues no lo puedo sacar ni quitar así que tengo que contactar con un amiguete que me haga aquí para que hagan un comedero como una tapadera para poder quitarle para alimentar los peces porque ya sinceramente si os digo la verdad meto la mano poquísimo en el acuario porque ya simplemente estoy dejando que crezca y simplemente meten algunas piezas que me llame la atención y poquito más haré un próximo vídeo que ya hablaremos de los parámetros del acuario exactamente de todos los parámetros que se los voy a hacer ahora en cuanto termine este vídeo y ya os diré cómo va todo creo que tengo que hacer un ICP en muy poquito tiempo porque si no creo que va a caer de un momento a otro algo así que seguimos con ello seguimos con el proyecto espero que estéis gustando y recordad que nos vemos en la siguiente bye bye y